Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Monaco Estamos aquí en el mes de noviembre y ya a punto de terminar el año futbolístico Bueno, y el año, y el año, el año futbolístico no es ron, realmente terminas el año, el año futbolístico termina en mayo, junio Bueno, me callo, sí, chicos Aquí nos quedan varios partidos para acabar, son 2 y 4 o 6 Entiendo que hoy llegaremos hasta el mercado de invierno Y chicos, nos quedan por delante varios partidos en la Liga El Niza, en simulación visual, el equipo que está disputando la Conference League El Ajax, para cerrar el grupo de Champions después de la debacle contra el Barça Bueno, es que no sé si se puede calificar el debacle en un partido en el que pierdes por solo 2 goles No hemos perdido por 7 goles, hemos partido por 2 Pero sí que, claro, encajamos 5, claro Es complicado, eh, sí, es complicado En fin, chicos, vamos a empezar, vale, vamos a empezar, vamos a volver a la alegría, al disfrute de la Liga De la Liga, donde estamos realmente bien No ha sido el mejor inicio, dices Pues voy primero y le saco 6 puntos al París en el que tiene un partido más Si no es este el mejor inicio en la Liga, no sé cuál es Explícamelo, explícamelo, periodista Explícamelo, ven y explícamelo Explícamelo ¿Por qué estás hablando tonterías, crack, fiera? ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Nosotros Nosotros Sí, hombre, creo que ganaremos al Aniza Lo que decía, le sacamos 6 al PSG con un partido menos nosotros ¿Cómo que no estamos en el mejor momento? Hemos ganado 13 partidos y hemos empatado uno Y me estás diciendo que no ha sido el mejor inicio de temporada Bueno, sí, claro, en vez de 13 podríamos haber ganado los 14 que hemos jugado Sí, claro, claro Y también te podría pegar una hostia y mandarte a la mierda También, también podría, señor periodista También podría Voy a calmarme, vamos a relajarnos Vamos con los titulares, con la Aniza Y vamos a intentar conseguir la victoria, ¿vale? Sí, mejor, mejor Ah, muy bien Ha marcado el córner, tío Nunca se marca el córner en este juego Menos Cuando me tienen que marcar a mí en contra Yere Mugiele ha rematado Ya vi, pero fuera Eh, mala primera parte No hemos generado Nada Y el Aniza, pues, me ha marcado el córner Renato al palo Ya empezamos Vamos Ha seguido la jugada Y ha marcado Richard Lisson Empata El partido Vamos, tío Quiero por otro Vete a la mierda, tío Vete a la mierda, tío No he hecho nada, tío Primera vez que llega en toda la segunda parte, tío Esta puede ser buena Viene Diña En Carlos Soler Balón parado Duol Centro Para Richard Lisson Dos a dos Empatamos en el 84 Queda tiempo Para ganar Tiempo de descuento Tiempo de descuento Ey, 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 ey Tiempo de descuento Está el tiempo cumplido Eh, no No, no me marques No me marques No me marques No me marques No, 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 no No puede ser esto, no puede ser esto, eh Por favor, por favor, por favor Por favor Uf Va a ser córner Pero pita ya al final Por favor, chicos Que me pite ya al final, tío Joder Joder, estoy pidiendo la hora Pero, bueno, no estoy pidiendo la hora Es que el tiempo se ha cumplido, hijo Oye, oye, oye Oye, oye Que parecía que no iba a pitar aquí tampoco Acaba el partido empatados A ver, no ha sido nuestro mejor partido Pero creo que hemos hecho méritos para ganar Y que el Niza ha tenido suerte Sinceramente lo digo Sinceramente Porque hemos tirado uno al palo Porque el Niza ha marcado un gol de córner Que eso es muy poco habitual Creo que podríamos haber ganado el partido Es una plata contra el Niza Que estaba tercero Es uno de los mejores equipos de la liga Y nos corta un poquito la racha Pero, bueno, a ver Si hay que perder puntos Entiendo que se tienen que perder en un partido Sí Eh... Supongo 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 Bueno, Codillón, chicos Después de empatar contra el Niza Eh... Resultado que nos frena un poco Y el PSG que mete presión Oye, ¿siempre va a jugar el PSG antes que yo o qué? Pregunto ¿Siempre va a jugar el PSG antes que yo? Para meterme presión Y yo ver que ellos han ganado Y que se están acercando ¿O cómo funciona esto? Pregunto Yo pregunto simplemente Bueno, dejamos el 11 así No voy a cambiar nada Me fío de los titulares Y contra el Dijon En casa Simulación rápida Uy, uy, uy Que ya estaba aquí el juego empezando a A pensar en hacer cosas raras, eh Boadou y Diñe Marcan los goles 2-1 Boadou que está a tope, tío Boadou está a tope Boadou no sé cuántos goles lleva, tío Pero diría que es el máximo goleador, eh Está, está Hurtándose de marcar Boadou A ver Boadou efectivamente es el máximo goleador del equipo Con 9 goles Siendo el de la Andréa Soplente Si hubiese jugado todos los partidos Pues probablemente llevaría más Vale, después la victoria contra el Dijon Queda enfrentarse al Nantes Y en la última jornada de la Champions Después contra el Ajax A ver, ¿contra el Ajax me juego algo? Eh, no Porque lo más probable es que el Barça gane Y si el Barça gana Yo no tengo nada que hacer Si el Barça gana Yo no me juego nada Entonces Yo contra el Ajax Pues casi que no me juego nada Casi que no me juego nada Por desgracia No me juego nada El general se lo tengo ganado al Barça Pero en particular Parece ser Que lo tengo perdido No sé muy bien por qué Supongo que porque el Barça ha marcado Más goles fuera que yo Porque la diferencia de goles es 0-2 3-5 La diferencia de goles es 2 Y 2 Es decir El general entre nosotros queda a 0 Pero el Barça está por delante Entiendo que por eso Porque la diferencia de goles general Ya veis El Barça tiene 8 y yo 13 Estoy clasificado Es que no me juego nada Porque el Barça va a ganar A Dinamo de Kip, tío No me juego nada Contra el Ajax vamos a hacer rotaciones No sé si voy a cambiar al equipo entero Pero vamos a hacer rotaciones Porque no me juego nada Es que no me juego nada Oye, ¿cómo va nuestro amigo Pedro González, tío? ¿Qué noticias tenemos? Porque entiendo que tenemos alguna Tenemos alguna, tenemos alguna MCO Espérate Me lo he pasado aquí 13 días Vale, 13 días 13 días tiene pinta ya de que Va a volver después del parón De Navidad Pues nada Vamos a ver qué Que se cuentan por aquí Pues se cuenta que los jugadores Están bastante cansados Pues igual la rotación La tengo que hacer ahora Porque mirad cómo están los jugadores Ufff Vamos a tener que hacer mucho cambio No sé cómo va a salir esto Pero Pero los jugadores Están realmente quemados 91, 93, 87 Carlos Soler Vamos a quitarlo 93, 190 87 Diaby Pues también lo voy a quitar Vale, son bastantes cambios, chicos Pero necesarios Necesarios Visto el físico de nuestros jugadores Contra el Nantes Otro partido más de la Liga Por favor, otra victoria Después del empate contra el Niza Tenemos que seguir sumando de 3 Y sumamos de 3 Por la mínima Con dos oportunidades del rival Y dos goles Es que le gusta al juego eso Que le gusta al juego eso, tío Cada oportunidad rival Es su gole Pero nosotros hemos marcado 3 Gerard Richard Lisson Y Jonathan Bamba 2-3 Victoria Y seguimos con Un más 7 al Paris Saint Germain En la clasificación Con la Liga A punto de llegar Al final de la primera vuelta González cambia Extremo izquierdo Estando lesionado Me parece curioso esto Me parece que Muy curioso Que pueda cambiar de posición Estando lesionado Simplemente es un cambio Para sobrevivir Rendimiento defensivo No es para otra cosa Vale Pues El Ajax Los jugadores aquí Van a llegar cansados Y me va a dar igual Me va a dar igual perder Me va a dar igual perder Porque para ser primero Necesito que el Barça no gane Y yo ganar Necesito puntuar más que el Barça Si el Barça gana No puedo puntuar más que el Barça Así que Poco tendría que hacer Y el Barça Yo no sé si juega De local o de visitante Pero vamos Es el Dinamo de Kier Mucho tendría que ligar De al Barça Para no ganar A ver ¿Ganarán el Mónaco otra vez? Sí Yo quiero pensar que sí Pero voy a hacer cambios Si no ganamos No va a ser ningún drama Propondrás alguna estrategia No la de siempre ¿Cuál es tu reacción De un estado de forma Tan irregular? Que esto Esto del estado de forma Irregular Os lo estáis inventando A vosotros He ganado todos los partidos Menos tres Menos cuatro Si contamos la Supercopa de Francia He ganado todos los partidos Que llevamos de temporada Menos cuatro Y llevaremos Más de veinte partidos Así que no sé Qué me estáis contando No sé muy bien Qué me está contando Aquí la prensa De estado de forma irregular A ver Vamos a hacer cambios Pero claro Es que ya han jugado Suplentes antes Así que tampoco voy a tener Que cambiar tanto Porque ya hay Es que hay suplentes cansados Que no van a poder jugar Ahora tampoco Voy a poner a Marcelin Por ejemplo Soler ha descansado antes Pero Sánchez Renato no Que juegue a matazo Diop Hay otra opción Antes que Diop Caruso Caruso Va a jugar Caruso Y arriba Gerard y Bamba Hay que quitarlos Va a jugar Boadu Y está Diop Está Diop O alguno de estos Me sirve Fouquet Charles Alguno de estos Tiene Tiene buen potencial Y tal Charles Charles tiene buena pinta Venga Charles Vamos a poner a Charles Que es zurdo Bueno pues es zurdo Y va a jugar a pie natural Sabes Eres zurdo Y vas a jugar a pie natural Vale Es lo que hay Caruso, Carlos Soler Por ahí Matazo Oye si escucháis golpes Es que no sé que están haciendo Ah Hay unos niños Con unas cañas Haciendo el gilipollas En la calle Creo que no va a ser en el vídeo Pero yo no paro de escucharlo Y no sabía Y no sabía por qué Estaba asesorando golpes Todo el rato Bueno Chicos Vamos a lo que vamos Voy a poner a Moretti Tío Sí Vamos a poner a Moretti Vamos a poner a Moretti Me convoco por aquí Pavlovich También lo voy a convocar ¿Por qué no? ¿Alguno más así interesante? Esto es el filial Tío Esto es el filial ¿Quién es interesante? Tío Mira Aguilar Tiene buen potencial Soriano Soriano Voy a convocarlos Tío Voy a convocarlos Y les damos minutos Soriano Hemos dicho Fouquet Fouquet Tiene buena pinta Fouquet Y Fouquet también Sí Pues me lo llevo Me lo llevo a Fouquet Me llevo a Aguilar El central Y yo creo que así Estaríamos Así estaríamos bien ¿Vale? Así estaríamos bien ¿Vale? Falta Falta Nubel Podría poner a Nubel Sí venga Ya que estamos Voy a poner a Nubel Tío Ya que he hecho aquí mil cambios Vamos a poner a Nubel En la portería Y con esto chicos Nos vamos a enfrentar al Ajax ¿Me estoy tomando cachondeo al Ajax? Sí, un poco A ver No he tomado mucha cachondeo al Ajax Es que No me juego nada Prácticamente Si ganamos Perfecto ¿Qué no ganamos? No creo que el Barça No gane al Dinamo de Kier Guadu con Caruso Y ahí está Emiliano Caruso Perú Uy Jugada defendida De forma regular Le ha llegado el balón muy fácil a Neres ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Por qué Marcelino no ha seguido a ese jugador? Pero vamos a ver Si se estaba viendo clarísimo ¿Por qué Marcelino no ha seguido a Gravenberg? No lo entiendo ¡Ay! Charles Estaba solo Lo ha tirado arriba Muy arriba La banda de Moretti Está siendo un coladero Hay que decirlo Pero Bueno Tampoco importa mucho A ver Vamos a perderlo 3-1 Bueno, sí No estamos defendiendo bien La banda de Moretti Está siendo un coladero Marcelino No entiendo Cómo defiende No lo entiendo Pero bueno Ha llegado 3 veces también Es que ha llegado 3 veces también Pero Marcelino Pero Marcelino Tío Madre mía Qué partido de mierda Está haciendo Por favor Qué mal Qué mal Joder Lecom Las va a sacar todas Pero ¿Qué hace? Es que no entiendo Qué hace No entiendo Qué hace No entiendo Qué hace Esto saque Es el portero Sin sentido Sin fuerza Sin nada Es que ha regalado El balón Ha regalado El gol Nubel Ha regalado El gol Nubel Le ha hecho un partido Absolutamente lamentable Gol de Fouquet No 5-2 Gol de Fouquet Pero 5-2 Bueno Espero que ahora entendáis Por qué no hago cambios ¿Vale? Cuando no hago cambios Y no pongo mucho a los suplentes Es por esto Porque la diferencia entre titulares Y suplentes Sabéis mal ¿Vale? Pasamos de Golear con los titulares A que nos golee el Ajax Que al final El resultado es engañoso ¿Vale? El resultado es completamente engañoso Hemos tenido nosotros 6 oportunidades de gol ¿Eh? Y el Ajax 7 El resultado es engañoso ¿Vale? El resultado es engañoso Pero aún así No se puede defender tan mal Marceli ha hecho un partido lamentable Moretti ha sido un coladero Lenglet tampoco ha estado mejor Y arriba Boadu ha hecho lo que ha podido Arriba Boadu ha hecho lo que ha podido Básicamente 7-8 Caruso 7-8 Boadu Mejor del equipo Diaby desaparecido también Ojo a eso Y el Barça que evidentemente ha ganado el Dinamo de Kiev Me he tomado este partido así Porque sabía que el Barça iba a ganar Y que yo no me jugaba nada En condiciones normales con los titulares Esto no pasa, evidentemente Esto no habría pasado Caruso se ha lesionado además en el partido 5 días fuera Bueno, no es una lesión grave Y nada Volvemos a la Liga Volvemos a la Liga Este resultado no nos tiene que sacar del foco Que es que Estamos compitiendo en la Liga Nuestros jugadores han descansado Los suplentes han jugado ahí un rato Bastante mal Pero han jugado ahí un rato Y ya está, chicos Este partido no es para tenerlo en cuenta Ni muchísimo menos Lo importante Le sacó 9 al PSG Eso es lo importante Le sacaba 7 Y parece que han pinchado Le sacamos 9 Eso es lo importante Eso es lo importante Y que estamos en octavos de final Lo suyo habría sido estar como primeros Pero Esa derrota contra el Barça Nos había dejado ya sin opciones La derrota contra el Barça Nos había dejado sin opciones Vale Bueno, a ver Nos había dejado con la opción De que el Barça No ganase el Dinamo de Kiev Y nosotros ganasemos al Ajax Pero como eso Era muy, muy poco probable Pues lo mejor era Hacer rotaciones y ya está, tío Y ya está Nuestros titulares descansan Los suplentes juegan un rato Y no están tan descontentos Y ya está, tío ¿Qué hacen con un partido lamentable? Pues Pues ya está Pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Marcelin no está para jugar a nada Marcelin no está para jugar a nada Yo no sé cómo el año pasado O la temporada pasada Lo pusimos a jugar en partidos Importantes porque era rápido Porque tenía ritmo Marcelin no está para jugar a nada Qué partido más lamentable Qué partido tan malo de Marcelin Nubel no ha parado una Nubel no ha parado una Fatal Y por suerte parece que vuelve Pedro González Y bueno Matazo ha sido Matazo no Moretti Moretti aquí Nuestro lateral Ha sido un calavero Que tiene 63 atributos en defensa Tiene ritmo Tiene físico Pero no tiene defensa Y es defensa Es que Neres le ha hecho un destrozo Es que Neres le ha hecho un destrozo En esa banda izquierda Pero bueno Oye Los suplentes también Los chavales que juegan De vez en cuando Y ya está Y ya está Y lo de Pedro González Pues parece que Todavía no está Me ha llegado el mensaje De que está recuperado Pero aún todavía No está No está disponible Pero le debe quedar poco Debe ya Supongo que En poco tiempo empezará Ya los entrenamientos Empezará a subir su soltura Y Y todos contentos Pues chicos Partido contra el Lorient Se puede hacer rápida Por supuesto Y espero que victoria Que otra victoria más Y que mantengamos la distancia Sí Sí Esto es lo que me importa Los titulares siguen ganando partidos En simulación rápida En simulación visual Haciendo grandes partidos Y eso es lo que me importa En este momento chicos Esto es lo que me importa Renato Nobrete de Gerard Y un gol de Bamba 4-1 Ganamos Y goleamos Ganamos y goleamos Y si el PSG Por lo que sea Se ha dejado más puntos Pues nosotros le metemos Más distancia todavía No No se ha dejado puntos Pero mantenemos 9 de distancia Que es una distancia Muy buena Mira Moretti ha sido cedido Sí Le va a venir bien una cesión Le va a venir bien Lo confirmo Confirmo que le va a venir bien una cesión Ojo que hay sorteo Ojo que hay sorteo Monaco Nápoles Ostias Qué librada chicos Qué librada En Nápoles Debe ser de los peores primeros Debe ser de los peores primeros A ver Vale Estaba el Barça Manchester United Problema Manchester United un problema Dormo ha pasado segundo Tottenham Problema Leipzig segundo Sevilla Bueno Manchester City segundo Sevilla Bueno Creo que peor que los ingleses Pero También duro PSG no me podía tocar El Inter Atlético de Madrid Problema Y el Bayern segundo Y Nápoles que es el que me ha tocado Con el Liverpool segundo Pues me he pegado una librada tremenda Vámonos Joder no Y el Madrid Y el Madrid Madrid la llueve segundo Me he pegado una librada tremenda Librada tremenda Chicos Librada tremenda El Marsella cae al Europa League El PSG ha pasado Bueno De los tres franceses Hemos pasado dos Algo es algo Pues oye Librada Librada Que nos haya tocado el Nápoles Es una librada Y es Una posibilidad Que nos está dando el juego De llegar a cuartos Básicamente ¿Moletti se va a dónde? Al Fulham Lo importante es que juegue Que gane experiencia Y que suba Que mejor defensivamente ¿Eh? Moletti tiene que mejorar Bastante Defensivamente Chicos Hay partido contra el Nims Y diría que es el último A ver Vamos a Pausar y ver el calendario Pedro González ya me está diciendo Que quiere jugar Ahora no le estudiamos eso Estados Unidos Quiere que dirija A su selección Pues Pues no Pues no A ver no tengo nada En contra Pero no tengo ningún Jugador estadounidense Yo quiero sentirme Identificado Y no me siento Identificado con Estados Unidos Aquí en el Mónaco Si fuese con el Chelsea Y tuviese por lo menos A Pulis He hecho algo Pero Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Dejadme de historias Chicos Richard Lisson A la izquierda Y nuestro gran amigo Pedro González Que vuelve Al 11 Me alegro Me alegro Creo que es Una buena Una buena noticia No tiene la soltura alta Pero es una buena noticia Que Pedro González Vuelva Porque es un jugador Que estaba siendo muy clave Había marcado 6 goles En 3 jornadas de Champions Estaba Estaba espectacular Vaya Con Pedro González El partido contra el Barça Quizá habría sido Diferente Quizá habría sido Diferente Bueno Nims Mónaco Es el último partido Del año Y hombre Yo no quiero que Las cosas cambien Yo quiero que las cosas Siguen yendo bien Y que ganemos La última jornada De la primera vuelta Y la ganamos Por la mínima Pero la ganamos Con ese gol de Boadou Chicos Ojo a la primera vuelta Que hemos hecho Porque son 17 victorias Y dos empates Ojo a la primera vuelta Que hemos hecho Espectacular El Paris Saint Germain Que se vuelve a dejar puntos Y son 11 de ventaja ¿Quién nos iba a decir esto Cuando empezó la temporada? ¿Quién nos iba a decir Que con un equipo nuevo Cuando empezó la temporada Íbamos a estar Con la primera vuelta Finalizada Con 53 puntos Tenemos previsión De más de 100 Previsión de más de 100 Al acabar Y 11 de ventaja 11 de ventaja 11 de ventaja Chaval ¿Qué temporada estamos haciendo? También porque El juego nos está dejando Y estamos ganando Todos los partidos En simulación rápida También es También es por eso Oye Hay que reconocerlo Es por eso Si el juego Si de repente Estuviese empatando 3, 4, 5, 6 partidos En simulación rápida Pues no estaría así Pero estoy consiguiendo Ganar los partidos En simulación rápida Y yo que me alegro Y yo que me alegro Vaya Y yo que me alegro Me he quedado sin espacio Así que vamos a hacer limpieza Vamos a hacer limpieza Que Uff Hay jugadores aquí para sacar Hay jugadores aquí para sacar Más 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 Este de aquí 81 Este de aquí 81 No No pinta bien No pinta bien Este otro de 81 Tampoco pinta bien Fuera Y otro más 81 aquí Que también va fuera Este es Caruso también El apellido Caruso Está solicitado Vale Fuera esto Esto de aquí 87 lo voy a fichar 80 no 85 Sí Pero vamos a ver Que vendrá otro informe Porque igual se queda fuera Igual ahora se queda fuera 78 fuera 92 dentro 83 nada 94 dentro Este fuera Y si hay hueco para este Lo ficho Hay hueco para dentro Ok ¿Y aquí qué? ¿Qué me cuentas? Gracias por dejarme volver a jugar Estaba más que preparado Ha sido la decisión correcta ¿Verdad? Hombre Pues hemos ganado el partido Así que sí Supongo Supongo que sí Pedro Supongo que sí Muy bien chicos Pues hemos llegado a la mitad De la temporada No hay más partidos ya Así que vamos a echar un repasito Por aquí A lo que son las estadísticas Esta primera mitad De la temporada Que ha sido Vamos Ha sido espectacular Pero ahora lo vamos a ver En números De nuestros jugadores Nubel ha jugado un partido Y ha sido lamentable Lamentable Asenjo lleva 8 puertas a 0 Mira 3 puertas a 0 En 5 partidos de Champions Joder Y ha sido jugar Nubel Y que nos meta 5 la Jax Joder Calle Enrique Bueno Ha ido jugando sus partidos ¿No? Es el suplente ahora Moretti ha jugado uno Y ha sido un desastre Es que es así tío Es duro Pero es que ha sido un desastre Por aquí está Diñe Lenglet Kiara ha jugado 16 partidos O sea ha jugado bastante tío Ha jugado bastante Debrich por ahí Pavlovich ha debutado Marcelin un desastre En la Champions En Liga no ha estado tan mal Mira Dos partidos y dos puertas a 0 Pero en Champions Ha sido un desastre El partido de este último Rubén Aguilar por ahí Mukiele Mira han jugado los mismos partidos Uno que otro También Mukiele llegó tarde Rubén Aguilar jugó Los primeros partidos Y tal Y ha entrado alguna vez Para rotar Renato Mira datos de Renato 5-7 5-7 En goles y asistencias 3-2 Carlos Soler Bastante Bastante menos Bastante más baja la aportación Caruso y Foketa Marcaban un gol cada uno En el partido este de Champions Que han jugado contra el Ajax Richard Lison lleva 14 goles 5 asistencias Bamba 4-4 Pedro González 9-8 Y eso que ha tenido la lesión Si no Estaría ya en doble figuras Seguro 100% Doku lleva 2-2 Que no está mal Diaby 6-8 Llegará a doble figuras Si nada se tuerce Y Gerard Moreno Que ahora mismo es el que más ha aportado 15 goles Y 8 asistencias 11-5 Boadu Madre mía Boadu Boadu está ahora mismo en tercero Detrás de Gerard y Richarlison Ni tan mal Boadu que lleva 10 goles en liga En 11 partidos Siendo suplente Es que es increíble Es increíble el rendimiento De De Mayron Boadu Pues estos chicos Son los datos de la primera parte De la temporada ¿Por qué lo vemos? Pues primero Para hacer un poquito de resumen Y segundo Por si algún jugador sale En este mercado Que de hecho chicos Casi que dejo el episodio aquí Casi que dejo el episodio aquí Porque hemos visto el del Ajax Hemos visto el del Niza Hemos visto un par de partiditos Si yo creo que ya De duración del vídeo Está correcta Y el siguiente episodio Lo empezamos el 1 de enero ¿Vale? Porque está todas semanas Pues no hay nada que ver No hay nada que ver chicos Pues nada Dejamos el episodio por aquí El siguiente lo empezaremos Como digo En el mercado ya de invierno Donde ¿Habéis visto? No sé si os lo habéis fijado En el mes de enero Tenemos ya partido Contra Paris Saint Germain Le saco 11 De no perder ese partido La liga pintaría bien Todo le ha quedado mucho Pero pintaría bien Chicos gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over